Imágenes de San Pedro Sula Gran Hotel Sula, Banco Atlántida Edificio de Chalep Catedral de San Pedro Sula Piosco del Parque Central de San Pedro Sula Edificio Martínez Este edificio estuvo funcionando Banco de América Palacio Municipal de San Pedro Sula 13 de febrero del 2020 Edificio La Gran Vía En el centro de San Pedro Sula Zona peatonal Edificio La Gran Vía